No vamos ahora hasta Honduras, donde se agudizó la crisis en el centro de menores renaciendo, donde este jueves murió un menor de edad y cuatro personas resultaron heridas, entre ellos un militar. Según reportes policiales, no hay claridad de cómo sucedieron los hechos, aunque desde que empezó la crisis en el lugar, el fin de semana, se manifestó que se había realizado un desarme general. Durante la semana pasada se realizaron búsquedas de osamentas, oficializándose dos hallazgos en el centro de rehabilitación, donde el conflicto inició por niñas riñas entre miembros de dos pandillas. El reporte que nosotros podemos dar es solamente de los heridos y las personas que todavía se encuentran supuestamente retenidas dentro del centro. No podemos dar una información del por qué sucedió el hecho, pero sí que ya fueron trasladadas las personas y aún estamos esperando que salga la ambulancia que está dentro del centro para poder darnos una explicación un poco más amplia de lo que está sucediendo dentro.